Descubre nuestra nueva programación y prepárate para ver mucho más. Más cultura. Más entretención. Más ciencia. Más arte. Y más puntos de vista. En nuestra nueva programación hay más por ver. Uchile TV, una buena señal en todas las pantallas. Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy. Voy a traer el pelo suelto. Voy a ser siempre como quiero. Voy a olvidarme de complejos. A nadie voy a tener miedo. Voy a tener miedo. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Descabelladas con dos grandes chasconas del periodismo. Alejandra Matus, ¿cómo está? Muy bien. Qué bueno. ¿Y Mirna Schindler? No estoy muy chascona en esta portada. No, eres la más planchada de las trece, hay que decir. Pero también puedo llegar a ser una descabellada. Bueno, yo estoy enrulada. Eres, eres. Enrulada. Aquí nada, nada es natural. No nos crea. Ya. Ya. Estaba traducido. Diez horas. Diez horas. Y además, llegamos contentas, llegamos con sonrisas de oreja a oreja, y por eso vamos a partir con los Juegos Panamericanos, porque han estado extraordinarios, han eclipsado, eclipsado, ahora sí. Todas las toxicidades del debate político, la gente está feliz, el desempeño del Team Chile ha sido notable. ¿Cómo lo ves tú, Mirna? Lo veo fantástico. Creo que nos hacía falta bajar un poco la tensión. Esto de pelear todo el rato, uno que hace también actualidad. Hoy día la actualidad, y sobre todo la actualidad política, es una seguidilla de tensiones, de virulencia, de qué sé yo, de que unos contra otros, no hay acuerdos, ya vamos a estar hablando de eso. Pero qué rico, de repente, encontrarnos en algo que nos una. Qué agradable. Y solo quería graficar un poco lo que ha pasado, y cada una de las competencias, y tú ya lo decías, que le ha ido bastante bien al Team Chile, qué bueno por el Team Chile. Estaba viendo en TikTok una chica que es una clavadista mexicana. Y esta chica, lo que pasó, fue que tuvo una mala competencia. Entonces, iba del Estadio Nacional a la Villa Olímpica, y se fue llorando en el metro, amargamente, porque, claro, ser deportista es eso, ¿no? Es asumir la frustración, asumir el éxito, pero también la derrota, que es parte de la gracia, ¿no?, del deporte. Y fíjate que de repente se acerca un joven y le dice, ¡Ey, no llores! Yo también he pasado por momentos difíciles, y te juro que lo he pasado mal, y aquí estoy. Y te juro que vas a salir adelante, dice esta cabra así. ¡Oh, estaba tan contenta! Y cómo estaría contenta, porque le había subido el ánimo, que grabó este video de TikTok. Yo creo que eso representa mucho lo que ha sido el espíritu deportivo que generan los Panamericanos. ¿Verdad? Yo encuentro que dio vuelta al tablero de la opinión pública. O sea, y era esperable, porque se lo advirtió Mayne Nichols al presidente. Le dijo, presidente, no viaje. Y tenía un presidente, unos viajes organizados. Son los momentos en que los gobernantes y las autoridades se conectan con la vida, la que vibra más allá de la política. O uno podría decir como, para eso debiera existir la política, para que la gente pueda vivir sus vidas y vibrar con sus vidas, y que la vida no sea equiparar la cancha para que recién puedan participar. Hay mucha vida en el deporte, hay muchos deportes que, no sé ustedes, pero hay deportes que yo ni siquiera sabía que existían. Hay los juegos en línea, debutan en estos Panamericanos. Pero también muchas historias de esfuerzo, de superar adversidades, de mujeres como Christel Kovrig, de 38 años, todavía ganando medallas de plata para Chile. Se pasó. Maravilloso. Se pasó. O sea, hace menos de un siglo la expectativa de vida de las mujeres era 35 años. Y ella, a los 38, todavía está compitiendo y, digamos, por arriba, ¿no? No solo compitiendo, sino que ganando. Y creo que esto nos permite como reequilibrar las prioridades, que es lo central y que es lo secundario, tal como la cultura, la música, el arte. Yo creo que son cosas que es necesario valorar y nutrirse de esa energía. Fíjate que, perdona que te interrumpa solamente cortito, Yarna, que mencionas el Harold Mayne-Nichols, que yo creo que realmente ha hecho un trabajo extraordinario. ¿Colega? Exactamente. Y es colega. Oye, pero espérate. Y en Chile que somos mandaditos a hacer, quizás es una pulsión humana de siempre encontrar todo malo. Todo malo y siempre ver el vaso medio vacío. Y yo creo que en esta oportunidad, fíjate que lo malo ha sido tan poco respecto de lo bueno, que la verdad, y me gusta que también los medios se hayan cuadrado, porque los medios somos mandados a hacer también para buscar de todo lo malo. Yo ahí no estoy de acuerdo. No, porque yo creo que es nuestra labor criticar incluso a costa de ser impopulares, porque siempre pueden pasar cosas y hay que decirlas en su justa magnitud. No, pero me refiero a eso, sino que cuando se producen eventos de esta naturaleza, me encanta que seamos capaces de ver, insisto, lo bueno que esto tiene para el país. Sí, porque lo que dijiste tú, Yana, no sé si lo dijiste ahora o lo dijiste antes de que partieramos al programa, no es casual que Mayne Nichols esté pensando en que podemos ser sede de los Juegos Olímpicos. Bueno, lo dijo el presidente del Comité Olímpico. Pero es que además hay un tema con Mayne Nichols. Él encabezó la época más dorada del fútbol chileno, bueno, después del Mundial. No, Mayne Nichols está listo ahí para poner las paredes. A lo menos sé cómo te digo. Pero además él encabezó el periodo del fútbol chileno más luminoso. Sí, fue en la periodo de Bielsa. Trajo además en Chile, hay grandes viudos de Bielsa. Y él fue el que lo trajo. Y apenas lo sacaron, se fue Bielsa. Buen gestor. Sí, un grande, un grande. Bueno, pero hubo chaqueteo en todo caso. Al comienzo, la historia de las llaves, de la filtración de la piscina, etc. Pero es que eso no es chaqueteo, pues, Yana. Yo encuentro que hay que decir si las llaves se están filtrando en la Vía Olímpica un día de ocuparlas. Sí, pero como tú dijiste, en su justa medida. En su justa proporción. Porque después, bueno, de hecho la oposición está silenciada en este tema. En este tema. Perdona, la propuesta de las llaves. Claro, lo que pasó fue que las llaves de los departamentos de la Vía Olímpica se confundieron. Y eran no sé cuántos departamentos. No, no estaban numeradas. Y a la cosa que eran decenas de departamentos. Entonces Mayne Nichols dijo, bueno, dos posibilidades. O vamos una por una, o sacamos todas las chapas. O sea, comprenderán que no vamos a salir. Entonces, me gustó esa salida que tuvo. Sí, todo tiene solución. Operar los nervios. Operar los nervios. Oye, el que se va a tener que... A mí se me pierde la llave todos los días. Es verdad. Para eso hay que tener siempre una llave guardada en un lugar secreto. No, yo, no, que guardada. Mi llave la tienen mis vecinas, mis hermanos, mis hijos. Ah, eso es verdad. Buen punto. Los vecinos hay que tener buena onda con los vecinos. Tengo que ir a un tema conexo a esto. Ya. Porque, por un lado, brilla la buena gestión en los panamericanos, pero ha habido harta crítica en otro ámbito de la gestión por el desistimiento de la empresa Sinovac de construir su centro de investigación y desarrollo en Antofagasta. Y hoy día la oposición ha decidido interpelar al ministro de Economía, Grau. Alejandra. Yo creo que aquí hay dos temas que se juntan o se cruzan. Uno es la necesidad de Chile de tener un modelo de desarrollo que le agregue inteligencia a lo que hacemos. Parte de la inteligencia es el desarrollo científico y de hacer vacunas. Chile producía sus vacunas hasta la dictadura. Entonces, creo que en ese sentido es sensato mirar por qué esta parte del contrato con Sinovac o de los acuerdos con Sinovac no se realizó. Pero yo he escuchado a los investigadores que están en esos proyectos y todos dicen Sinovac sigue trabajando con investigadores en otros proyectos con chilenos, con la Universidad de Chile, con la Universidad Católica, y no es que Sinovac se va de Chile. Se pierde este proyecto de inversión, habrá que ver por qué no se hace, pero a mí me parece que como que intentar decir que aquí, digamos que Chile le está dando la espalda a este tipo de proyectos es injusto, no se ajusta a la realidad. A ver, pero seamos bien precisos, porque esto se ha prestado para mucha confusión y en algunos casos bien interesada. El desistimiento fue por el Centro de Investigación y Desarrollo en Antofagasta. La planta de relleno y envase de vacunas que se va a hacer en Quilicura sigue en pie. De hecho, hoy día escuché una entrevista, me parece que en Radio Cooperativa, a Alexis, recuérdame usted, es el director del Instituto Milenio de Investigación de la Universidad Católica, y él explica que es la contraparte de Sinovac en los temas de investigación científica. Gracias a él fue que se obtuvo un contrato tan rápido para traer vacunas Sinovac durante la... En momentos que todos los países estaban compitiendo por traerla, no fue una gestión del gobierno, claro. Exacto, fue gracias a la interacción de la ciencia de Chile con el mundo, en este caso con China. Pero él dice, estamos llenos de proyectos de investigación conjunta con la empresa, tenemos 20 investigaciones publicadas en revistas científicas. O sea, el centro de investigación, sí, era una inversión, iba a dar empleo, pero era un centro bastante pequeño. La planta, que es la inversión de los 100 millones de dólares de los que se habla, no se ha cerrado. Y lo otro que me parece que hay que aclarar al tiro, te doy la palabra, Mirna. No, tranquilo, no te preocupes. No, háblanos. No, por favor. Es que se me olvidó la idea. Pero, ¿cómo se le ocurre? Oye, no, mira. A ver, primero, también, como dices tú, se han establecido varias hipótesis, también se han revelado conversaciones que en el marco de la ley de lobby se conocen respecto de lo que planteó en su minuto la empresa Sinovac para la planta que se iba a entrar, más importante, ¿no es cierto?, la que iba al laboratorio de estas... Porque la planta de Santiago era de rellenado, ¿qué se llama? La del norte era la planta donde se iban a hacer las vacunas, en fin. Por cierto que este es un golpe para la comunidad científica. Estamos de acuerdo. I más D, investigación y desarrollo, valga la redundancia, es clave para el desarrollo. Material tenemos en Chile científico notable. Tenemos grandes talentos científicos. Entonces, para el mundo científico, efectivamente, es un revés importante. Ahora bien, yo me pregunto lo siguiente. Si una de las razones era el tema seguridad, porque la zona, puntualmente en el caso de Antofagasta, nos ofrecía grandes... Estoy hablando de seguridad en términos de seguridad ciudadana, estamos hablando. No, eso es en Chile. En Antofagasta estaba al lado de un relleno sanitario. Ah, probablemente. Entonces, no ofrecía tampoco acceso al agua. Exacto. Lo que quiero decir es lo siguiente. Lo que a mí me ocurre, más allá de las explicaciones que dé el gobierno, de que si la decisión de desistir fue en mayo del 22, el gobierno llevaba apenas dos meses y medio, ¿no es cierto?, de haber asumido. Pero la pregunta que uno se hace es cuánto la contingencia política, la coyuntura que vive el país, hace que las necesidades y las urgencias, todo esto entre comillas, sean tan importantes desde un punto de vista de lo inmediato, que la ciencia y la tecnología y el desarrollo científico siempre van quedando como el hermano pobre, al lado, cuando debiera ser el invitado principal de la fiesta. Yo creo que ahí hay un punto, porque recordemos que además el ministro de Ciencia ha habido varios en este gobierno, tres. Entonces, hay un tema ahí de prioridades, sobre todo en un gobierno donde las becas chiles abundan, digamos que… Las redujeron. Las redujeron. No, abundan en tantos… A un tercio. Becados. Becados por… No, no, es que eso te quiero decir, ahí hay un déficit. Estamos al debe. Escúchame idea. Este año… No. Pero déjame… No, si no es que te esté replicando la idea, creo que es un dato importante. Las becas chiles, a propósito que las mencionas, se redujeron en un tercio al exterior. Es pésimo, pero hay muchos becados que forman parte del gobierno y que están devolviendo lo que aprendieron. A eso me refiero. Que vuelan a la mano. Hay muchos becados de becas chiles, que se formaron en el extranjero, que forman parte de este gobierno. Yo creo que es el gobierno que tiene más masa crítica formada con doctorados y con estudios posgrados. En el exterior. En el exterior. Entonces, ellos, que están en el gobierno, por supuesto que este tema debiera ser prioritario, debieran empujar la prioridad, pero yo creo que hay muchas áreas del gobierno y lo vemos también en tema de educación. Lo vemos la fundación íntegra que atiende a niños en edad preescolar. Hay muchas instituciones que tienen que ver con servicios fundamentales y necesarios permanentes para la ciudadanía que están en crisis. Y yo creo que hay un problema de gestión en los servicios estatales hacia abajo y esto también forma parte de esto de entre la cuña que vamos a sacar en Twitter y la gestión. Creo que hay un desequilibrio en favor de la cuña y menos esfuerzo en gestión. Ahora, yo creo que el foco hay que ponerlo en el asunto que abordan ustedes dos. O sea, esto es investigación. Y la pena es que con quien las emprenden es contra el ministro de Economía, que no está a cargo de la investigación, está a cargo de la inversión. Entonces, el foco de la crítica no está donde debe estar. Y respecto de inversión, particularmente inversión extranjera, hay que decir que subió el primer semestre de este año en 5% respecto al promedio del quinquenio anterior. Y el año pasado, 2022, fue récord de los últimos 15 años el crecimiento. Bueno, eso es inversión extranjera, la inversión que no crece, la inversión nacional. Y ahí después le vamos a preguntar al presidente de la CPC, que es Ricardo Mévez, que ya declaró su opción por votar a favor en el plebiscito, si es que acaso, a partir de si gana la opción a prueba, los empresarios chilenos se van a poner las pilas para poder efectivamente invertir en el país. ¿Por qué le pegan a Grau? Porque Grau es un gran, me parece a mí, que es un gran abogado, defensor de un modelo de desarrollo distinto de Chile. De un modelo de desarrollo que no solo sea extractivista o financista, como es el modelo actual, sino que abra otros campos de desarrollo. Y curiosamente es a él a quien interpelan. Es precisamente la persona que más en este gobierno está empujando ese otro modelo de desarrollo. Que se trajo de China, hay que recordarlo recién, un proyecto para el desarrollo, la fabricación de cátodos de batería de litio a Chile, de 350 millones de dólares. Que no es solo vender el litio, sino que usar el litio para que haya trabajo calificado, etc., con valor agregado en Chile. Bueno, pero en gestión es que tenemos que abordar otro problema de gestión. Quería terminar una cosita, ¿me permites? 30 segundos. Ya, súper cortito. Es que me llama la atención hoy día un editorial del Mercurio, Editorial, Cambio de Planes de Sinovac. Y lo más interesante, fíjate que en esta editorial, el Mercurio le baja completamente el tono a la crítica política, más allá que dice que efectivamente es un tiempo de baja inversión. Entonces, cuando viene un inversor, se levantan demasiado... En el fondo lo que dice el Mercurio, se levantaron demasiadas expectativas. Esta es una empresa que tenía todo el derecho a decidir lo que decidió, pero le baja un cambio, digamos, a la intencionalidad que pudo no tener un gobierno respecto de su responsabilidad inmediata en que este proyecto fracasara, ya sea porque fue negligente o ya sea porque no le puso toda la intención. Porque finalmente es una decisión de la empresa. Y solo para cerrar, si el tema seguridad estaba entre los factores para no poner la planta en Chile, bueno, yo no sé, con todo cariño, por Colombia, pero Colombia tiene índices de criminalidad hasta más altos que Chile. Oye, ya, pero no te pongas... O sea, Colombia... Chauvinista. Claro, no te pongas chauvinista porque Colombia, digamos, ha resuelto muchos problemas. Oye, pero es que si vamos a hablar de seguridad y ese es un factor, perdónenme. Pero es que Chile es un país extenso. Y Colombia también es un país muy extenso. Pero lo digo... ¿Me permiten cambiar el tema? Picota. Vieron que son olímpicas. Si vamos a hablar de cuestión... Y nos quedan solamente ocho minutos, así que me van a tener que agradecer que cambie el tema. Hay un problema que se ha vuelto dramático. En realidad es una tragedia. En Atacama hay 30.000 niños que llevan 52 días sin clases por las deficiencias del Centro Local, del Servicio Local de Educación Pública, que no han podido resolver en 52 días. O sea, yo entiendo que los conflictos sociales son complicados, hay déficit de infraestructura severo, hay problemas de irregularidades. De hecho, esto fue investigado por la Contraloría General de la República. Pero el día 52, que todavía no se haya resuelto, es dramático. Eso es ahí donde uno se pregunta dónde está el Maynenícols de la educación. Bueno, claro, porque ha habido una respuesta. Yo entiendo la lógica de decir, bueno, este es un problema del Estado, porque se arrastra desde mucho gobierno, pero el problema... ¿Quién administra el Estado hoy día? Este gobierno. Entonces, no te puedes estar chuteando la pelota para el córner con esas declaraciones que hizo el Ministro de Educación, sino que resuélvelo. Y los problemas no son tan graves. El problema es poner vidrios, poner enchufes. Una puerta. O sea, ha habido aquí, y yo creo que periodísticamente nosotros hemos contribuido a ese debate, es decir, es mejor que el Estado se haga cargo en forma permanente y que ayude a eliminar estas desigualdades con una administración centralizada en los recursos, y no que cada municipio se bata con sus propias uñas y que los municipios pobres siempre tengan mala educación y los municipios ricos siempre tengan buena educación. Es verdad. Pero cuando la solución, cuando vemos que la solución no está a la altura de una expectativa mínima, porque no estamos ni siquiera hablando de los programas educacionales, ni siquiera estamos hablando del número de alumnos por sala. Estamos hablando de que los cabros tengan ventanas con vidrio, que los enchufes no se prendan con un lápiz, que haya agua en los baños. O sea, las demandas son... Hablando de villas olímpicas para los deportistas, que los profesores puedan pagar con su sueldo una habitación en una de las zonas más caras para arriendo. Entonces, no son problemas que un gestor no pueda solucionar. Sí, mira, esto es igual que las huelgas de hambre. La huelga de hambre hasta que no el muerto, perdón, diría decir el muerto, claro, se puede morir. El preso. La persona que está haciendo la huelga no está casi al borde de morir. Nadie le importa. A mí me llama la atención que 52 días después estemos hablando de este tema ahora. Los medios... Este es un tema que reventó esta semana. Pero evidentemente que la zona de Atacama lo está viviendo y esos 30.000 jóvenes, niñas, niños... Bueno, y los jóvenes sobre todo arriesgan a perder el año escolar. No solo eso, están los cuartos medios que tienen que salir a dar la prueba y que tienen un año menos de formación o un semestre menos de formación. Claro, pero déjame solamente para terminar el punto, porque obviamente que todos los dardos están puestos en, si acaso, este sistema SLEP, que es el Servicio Local de Educación Pública, es el problema de fondo. Entonces, por supuesto, vámonos más atrás. Crítica al gobierno de Bachelet. Dos, a la reforma educacional que planteó la desmunicipalización, porque evidentemente que cuando los colegios, los liceos públicos, pasaron a las municipalidades, cada cual pasó santo. O sea, la municipalidad que tiene recursos le hace las más pudientes, mejores liceos, versus aquellas que apenas tienen plata para pagar la luz y el agua. Y por lo tanto, eso sí repercutió en el problema de la calidad de la educación. Ahora bien, más allá de si el problema lo tienen los SLEP, lo que yo he leído es que aquí hay un problema también de la ley, cómo quedó establecida. Porque lo que pasa en Chile es que somos campeones para legislar, pero muchas veces la forma en que esa ley se va a traducir en la práctica, dista, ¿no? Hay una distancia ahí y que en el caso puntual de este tema, habría, o sea, no solo habría, por algo se está discutiendo en el Parlamento, una ley que permita mejorar precisamente la instalación de estos SLEP. Ahora, lamentable porque al final del día los que pagan el costo son los alumnos y alumnas más vulnerables de Chile y entonces una pena que la educación en el fondo finalmente siempre en Chile termina con lo mismo. El que tiene plata para pagar paga una buena educación. La otra dimensión de este drama es que esta fue una de las reformas estrellas justamente para poner el foco en la equidad de la educación y en la capacidad pedagógica, en el apoyo técnico. Porque cuando estaban, las que siguen estando en las municipalidades, que son la gran cantidad de liceos, esto se ha implementado en cuatro regiones, y está pensado para 70 servicios locales de educación pública, el foco de la municipalidad se pone en la gestión. Aquí está pensado en el apoyo técnico y pedagógico, pero eso parece que fue en desmedro de la gestión justamente. Y un enfoque importante también es el siguiente. La reforma procesal penal, que es una de las principales reformas que se ha impulsado en los últimos años en Chile, se demoró cinco años. Fue igual de gradual que esta, entre el 2000 y el 2005. Esta reforma partió hace cinco años, en 2018, con una gradualidad bien planificada, bien razonable de poder realmente conseguir, y el Estado ha perdido el músculo. Yo creo que esa es una de las debilidades que estamos teniendo. Ha perdido el músculo para poder implementar grandes reformas. Ahora, hay otra arista, y esto tuvo su periodo principal de instalación del mayor número de servicios que están en funciones durante el gobierno de Piñera, y sabemos que Marcela Cubillos era una gran enemiga de esta reforma, que fue impulsada en los últimos años de la... Perdón. La municipalización fue impulsada en los últimos años de la dictadura, y el gobierno de Michelle Bachelet quiso revertirlo justamente para que los recursos de los municipios no determinaran la calidad de la educación de los niños y niñas. Claro, eso hay que decirlo, hay que mencionarlo y todo, pero ya... ¿Este gobierno asumió cuándo? Hace un año y medio. Ya. Sí, por supuesto. Entonces, sí. No, no, si yo no le quiero quitar la gravedad a la gestión de este gobierno, para nada, no le estoy sacando ese traste a la jeringa. Lo que digo es que hay una historia. Sí, pues hay una historia. Y hay un debilitamiento de la musculatura del Estado para enfrentar reformas que son tan necesarias, al que hay que ponerle ojo. Es lo que yo estoy hablando de no solamente reformas, sino que también gestión. Venga para acá. Vamos, yo voy a poner aquí. Porque Alejandra nos tiene que contar cuál es la música que nos trajiste hoy día. Música inspiradora porque en honor a Christel y a las creadoras y a las mujeres chilenas haciendo cosas que salen de su rol histórico, de que salen solamente del arquetipo, de criar guagua y cocinar. Con mucho esfuerzo se abren caminos en otras áreas como el deporte, la música, la creación. Esta canción es del grupo Las Migas y ellas invitaron a otra artista, que no me quiero equivocar en el nombre, María Pelae, cantante y compensatoria española. Y es una canción que se llama Las Cantadoras, que es un homenaje al empoderamiento de las mujeres. Y además, les doy la noticia que Las Migas van a estar en Chile. El 7 de noviembre hacen flamenco fusión. Esto está más en tono urbano, pero es maravillosa. Así que vamos a escuchar. Escuchemos. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Camila Vallejo, ministra vocera de Gobierno. Me encuentro acá en el Palacio de la Moneda con Vicente, Antonia y Florencia, quien me ha entrevistado en Estudiantes Preguntan del Instituto Nacional junto a Uchile TV. No se lo pierdan. En el agitado mundo del trabajo, donde todo parece ser extremadamente rutinario, hay seres valientes y audaces que se atreven a realizar trabajos insólitos. Este tipo de cosas ha lo permitido evolucionar para convertirse en el motor de vida de ciertas personas. Yo no lo haría si no fuera entretenida, honestamente. Héroes ocultos que hacen de su rutina diaria un espectáculo increíble. Aunque no lo creas, alguien hace eso que nadie piensa que alguien hace. Únete a nosotros en este delirante recorrido en busca de los oficios extraordinarios. Cuando anunciaron una vez que anunciaron el bombardeo, yo saqué mi cámara y tenía un rotito de película nomás. Uno cuando filma se abstrae de muchas cosas. Yo estaba de lo más tranquilo filmando. Y el decano llamó a una reunión general y habló desde la escalera de la facultad y dijo, mire, la situación es muy difícil, está pasando esto, yo le sugiero que se queden tranquilos y que se vayan a su casa. Antes existía la prohibición del ingreso de carabineros a los recintos estudiantiles por razones obvias. Y allí se empezó a vulnerar esto. No, le dije yo, yo no soy delincuente, yo no voy a levantar las manos. Era muy difícil para un muchacho de 18 años realmente entender que pudieran venir una mañana y entrar y llevarse gente detenida. Pero la gente que desaparecía, que no volvía a la casa y que no se sabía nada de ella, uno suponía que estaba... viene un fiscal militar porque va a haber un sumario a toda la gente que faltó a los ensayos aquel día. Es que se trataba de eliminar a las personas que eran sometidas a estos sumarios simulados de la universidad. Pero, Carola, estoy llorando, pero no te pasen películas porque yo sigo luchando. Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 llegan a las pantallas y plataformas de Chile TV. El evento multideportivo más grande de América tendrá nuestra total cobertura desde las 8 am en nuestro canal. Veremos las diversas competencias, análisis expertos y las conversaciones de las y los deportistas. Las ceremonias de entrega de medallas y los diferentes deportes te esperan en Uchile TV. De vuelta en Descabelladas, quiero presentarles a la artista visual invitada de hoy que la pueden ver ahí en el cuadro y a Espancha Núñez. Es porteña, fue nominada al premio Altasor, una gran artista visual, escultora también. Y vamos a nuestro tema porque ya están echados los dados para el proceso constituyente. En realidad, el texto está listo, falta el mero trámite de la ratificación en el pleno. Y hoy día, a propósito de Panamericanos, se dio una vuelta olímpica la alcaldesa Evelyn Matei y se pronunció a favor, llamó a votar a favor y dijo incluso que si se lo piden va a hacer campaña. Alejandra. Bueno, es que no le quedaba otra porque si quiere ser candidata al sector no puede estar en el en contra. Además, ya se han manifestado favorables personalidades de amarillos, ¿cómo se llama el otro referente? Demócratas. Entre amarillos, demócratas, que son ex-demócrata cristiana. Básicamente, no puede ella estar a la izquierda de ellos. Mantuvo, sí, sus reservas respecto de algunos puntos como el retroceso en derechos reproductivos de las mujeres o potencial retroceso, pero no le quedaba otra que estar por el a favor, digamos, sino tampoco va a ser la candidata oficialista. Ella dijo que iba a salir a protestar, si se mantenía eso. Pero sí, también ha habido declaraciones altisonantes de otros personajes que, bueno, ¿qué decimos de mi ley, poye? Ya vamos a hablar de eso. ¿Qué te parece cómo va el proceso? O sea, lo encuentro, digamos, decepcionante en qué sentido, en que evidentemente no se logró un acuerdo transversal del tipo anteproyecto, ya lo hemos hablado tantas veces, ¿no? Y, por lo tanto, digamos, es frustrante, lo dice la propia Belín Matea, dice lo que le pasa con este texto, lamenta que no se haya logrado efectivamente un acuerdo transversal. Ya no se logró. Si las fuerzas lo que están esperando del oficialismo es el texto final, porque sería muy feo plantear ahora, mientras no se cierra el proceso, decir ya estamos en contra. Todos sabemos que evidentemente ya van a llamar a votar en contra. Y lo mismo, ojo, lo hizo la propia comisionada experta de la democracia cristiana, Alejandra Krauss, que sorprendió, pero ella, viendo cómo estaba gestionándose sobre todo el Estado Social y Democrático de Derecho, que es lo que cuestionan los constitucionalistas, no hablo de los políticos del oficialismo, yo hablo de los constitucionalistas que cuestionan la debilidad. O sea, lo que dicen es que quedó en el papel, claro, muy arriba en la Constitución ciertamente, el Estado Social y Democrático de Derecho, pero cuando eso se traduce en normas, las normas que se aprobaron lo debilitan. Es una discusión larga porque tiene muchos elementos acá, aquí hay mucho eslogan que suena muy bonito, pero en materia constitucional las cosas son o no son y las palabras no son baladí. Como por ejemplo, perdón para cerrar, el tema del quién respecto del qué, de que la ley protegerá la vida de quién está por nacer. Y esta semana yo conversaba con la consejera Pilar Cuevas de Renovación Nacional y ella decía, ella insiste, esto no va a afectar el aborto en tres causales, pero está hecho para evitar y bloquear el aborto libre. En realidad, aborto libre como tal no existe, el aborto en todas partes del mundo se establece por plazo. Y es despenalización. Y es la despenalización, no es una ley que diga ahora aborten todos, pero claramente lo dijo con todas sus letras y me parece muy bien que lo haya transparentado así porque ese es el tema, bloquear cualquier acceso a una ley distinta a la ley de aborto en tres causales. Y no solamente eso sino que genera la incertidumbre jurídica, entonces pueden haber casos que terminen en el Tribunal Constitucional y que genera una barrera de entrada porque de las mujeres que ocupan más la causal de violación que es la que más genera reticencia en los promotores de esta ley son muchachas, niñas, pobres. Entonces van a llevar sus casos cuando las intenten procesar a ellas o a los servicios públicos que les otorguen el servicio por inconstitucional, ¿hasta dónde van a llegar esos casos? Entonces hacen que el ejercicio de los derechos tengan que pasar por la judicialización que es la crítica que hace Jorge Correa Sutil que no digamos que es un deschavetado bolchevique. Jorge Correa, perdón, fue el que aglutinó al centro contra el rechazo en la plebiscita. Claro. Al que le hizo la menuta al lago. Claro, al que le hizo la menuta al lago. A Ricardo el lago que está calladito. Si él está mencionando esos reparos desde un punto de vista más bien conservador es porque los derechos no están bien resguardados, no están bien resguardados los derechos fundamentales que en teoría la nueva constitución debiera asegurar. No solo eso, yo leí una entrevista, o sea, le escuché la entrevista que le dio a la Paula Escobar en la radio Pauta que me pareció súper interesante donde él dice abiertamente que no le gusta nada, dice que solamente destaca, rescata los cambios al sistema político, el resto. Mira, básicamente cuando uno lo escucha a él y a otros constitucionalistas lo que señalan es que se vienen muchas judicializaciones porque van a quedar tantos elementos a la interpretación de la interpretación de la interpretación y muchos elementos además que debieran ser materia de ley que quedan en la constitución como por ejemplo las contribuciones. Están diseñadas para ir a litigar materias que ciertos sectores de la industria están interesados justamente en pelear en tribunales y fíjate que respecto de eso yo escuché un enfoque, una crítica bien creativa creativa al texto constitucional que ya está listo como decían y es que más que neoliberal se trata de un texto que es corporativista al estilo franco incluso. ¿Quién dijo eso? Me lo dijo Cristian Riego nos lo dijo en la Radio Universidad de Chile en una entrevista que le hicimos porque él dice por una parte está diseñada para defender industrias en realidad más que o sea junto con jibarizar el Estado estas normas están pensadas para defender la industria de las AFP la industria de las ISAPR que de paso debilitan el Estado Social pero es proteccionismo hacia determinados sectores de la economía determinados gremios y además está diseñada para ser súper rígida en instituciones del Estado como por ejemplo las policías que dice que tiene que ser dos y por lo tanto si se nos ocurriera crear una policía fronteriza o municipal no habría ninguna posibilidad sería inconstitucional entonces tiene esas rigideces que son de corte más corporativista que neoliberal es un juicio y me pareció interesante en la concepción de lo que es un sistema democrático teórico y también práctico es que las decisiones como esas como qué tipo de policías vamos a tener cuántas debe ser parte del debate democrático del momento legislativo de las fuerzas representadas en los parlamentos de los respectivos países entonces cuando se constitucionalizan cosas se le quita la posibilidad al debate democrático lo mismo pasa además con industrias que se nutren de o sea no hay nada mejor el mejor negocio del mundo es que te obliguen a cotizar o a pasarle parte de tu sueldo a alguien si está constitucionalizado qué incentivo tiene esa industria para ser más eficiente para ser mejor para invertir mejor tu plata o sea hay ejemplos suficientes de cómo ha habido malas inversiones de las AFP en que la plata se pierde y no importa porque la plata no es de ellos y si además ahora tienen una seguridad un broche constitucional que ni siquiera la constitución del 80 tenía entonces con mayor razón es el caso por ejemplo de Sencosud donde ustedes se habrán enterado del escándalo que se ha mantenido muy pero bueno resulta que las AFP invierten en Sencosud entonces Sencosud tiene administrador bastante salido de madre y quien paga los platos los trabajadores y las trabajadoras de Chile claro porque por el uso de información privilegiada del que se lo acusa bajaron las acciones en una empresa que invierte la AFP mira yo me he preocupado harto ahora estoy ya definitivamente leyendo el texto porque lo que corresponde hacer uno tiene que cuestionar o aprobar o rechazar según lo que dice el texto pero mira hay un asunto que si me das permiso Yarnaco tú que eres la jefa me quiero explayar pero mira que dice el anteproyecto en materia de salud que es el derecho dice la protección de la salud dice el deber del estado garantizar la ejecución de las acciones de salud a través de instituciones estatales o privadas en la forma y condiciones que determine la ley etcétera dice el estado deberá crear preservar coordinar una red de establecimientos de salud de acuerdo con estándares básicos y uniformes de calidad que dice el texto aprobado entre los aspectos más importantes para que se entienda por qué está la polémica respecto al estado social y democrático de derecho dice el deber del estado evidentemente dice garantizar la ejecución de las acciones de salud nuevamente a través de instituciones estatales y privadas en la forma y condiciones que determine la ley la que podrá establecer cotizaciones obligatorias y aquí viene el punto cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acoger el sistema de salud aquí no hablamos de prestadores hablamos de un sistema que es un sistema privado como podría ser el National Health Service de Inglaterra de Inglaterra o de Reino Unido y el sistema privado y luego dice la Alejandra que esto es un candado de titanio al destino de la cotización esta no es elección de prestador es que la cotización quede asegurada para una determinada ya pero aquí viene otra cosa que es muy importante la ley establecerá un plan de salud universal sin discriminación por edad sexo preexistencia médica que será ofrecido por instituciones estatales y privadas entonces aquí viene el punto que decía Alejandra Krauss ella dice yo no tengo problema elección de salud apruebo pero agreguémosle que no podrán discriminar también por situación socioeconómica ¿por qué? porque también conversando con esta consejera de renovación nacional con Pilar Cuevas y otros el sector de Chile Vamos más republicanos levanta este plan de salud universal como la gran novedad porque supone efectivamente en el papel al menos que tú tienes el derecho a exigir que no te puedan discriminar por sexo edad o preexistencia médica ni en una institución privada ni en una institución pública pero yo me pregunto lo siguiente y aquí va la bajada si yo gano el sueldo mínimo en Chile que hoy día son 450 mil pesos ¿no? va a subir a 500 mil se supone a fines de año ¿puedo yo ir a la alemana clínica alemana a exigir una prestación sobre la base de este plan de salud universal? entonces lo pregunto porque no parece posible de hecho con ese sueldo mínimo que tú dices al que no ha llegado todavía no vas a poder pagar ese plan tu 7% tu 7% de cotización obligatoria no te alcanza para ningún plan de ISAPRE por ejemplo pero fíjate que la campaña ya partió y hay varias joyitas o caramelitos a los que le ha ido echando mano republicanos para publicitar ciertos aspectos que son bueno las contribuciones la expulsión inmediata de migrantes que sabemos que no tiene muchas posibilidades etcétera pero ojo con las encuestas porque aquí hay mucha gente que toma decisiones en función de cómo va la opinión pública y a mí me ha llamado la atención el nivel de angustia que hay en el mundo de la centro izquierda por la potencial capacidad de la derecha para revertir el 2-1 que hay hoy día porque todas las encuestas están más o menos duplicando en contra respecto de la favor por ejemplo tú influyes que se conoció hoy día 19% a favor versus 41% en contra criteria 18% a favor 48% en contra y caden 28% a favor 53% en contra ¿qué tiene a su favor a propósito de que votan a favor la derecha? el agotamiento con el tema constitucional entonces en el fondo esta idea de que ya paremos cerremos este tema votemos a favor de hecho es el discurso y a otro tema a otra cosa mariposa ese eslogan así como exacto ¿y qué tiene en contra? votemos la arreglamos después y que era justamente lo que se le criticaba a la campaña de la prueba que era una campaña de la prueba decir si no le gusta el 100% de la constitución bueno igual vote a prueba porque este proceso mejor es democrático porque después se puede mejorar ahora están la derecha con ese discurso apruevemos después arreglamos lo que haya que arreglar pero salgamos de aquí pero con un quórum tan alto que no se va a poder porque en el fondo la actual constitución pero eso no pone la luz ahí pero mira pero por ejemplo ¿por qué si la comisión de expertos rechazó las contribuciones ¿por qué se reponen las contribuciones? las contribuciones se reponen en otras palabras fundamentalmente porque es un tremendo gancho independiente que le afecta al 20% entre ellos los que estamos acá de la población pero es un gancho porque te dicen no va a tener que pagar contribuciones por su primera vivienda gancho ¿por qué se repone la expulsión en el menor tiempo posible de o como se haya puesto la frase exacta pero la expulsión de los inmigrantes que entran de manera ilegal porque es un super gancho entonces al final yo creo que la campaña va a ser muy compleja para el en contra versus la campaña de la prueba que tiene todos estos ganchos que son oreja y la gente no tiene tiempo para leer el detalle será así a ver vamos a investigarlo y además piensa tú que hay 3 millones de electores que recién están practicando este ejercicio democrático que son los nuevos que se incorporan al padrón electoral producto del voto obligatorio que fueron decisivo en el rechazo ya tienen una experiencia pero tienen una experiencia de rechazar hay una memoria electoral que es rechazo y hay además un estado anímico de rechacismo entonces yo también creo que ojo porque efectivamente tiene muchas potencialidades el voto a favor pero hay un estado anímico que más bien favorece el en contra el en contra de todo claro y a propósito de en contra de todo a propósito de en contra de todo y particularmente en contra de la casta hablemos de las elecciones del domingo de todas maneras me gusta el masazo de el candidato Masi masazo de Masa porque Masi es Masa Masi Masa 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 oye pero si fuera candidato presidencial te imaginas tú eso sí que sería masazo de Masa mira lo que pasa es lo siguiente ya ok nadie esperaba que Masa que además representa precisamente el 140% de inflación porque el ministro de economía nadie esperaba que iba a sacar la primera mayoría entonces ya sorpresa ¿qué es lo que puede haber detrás? mucho se habla de miedo a mi ley miedo a un candidato que no tiene no tiene presencia territorial su partido su partido es relativamente nuevo tiene dos años una persona que desde el punto de vista psicológico por no decir psiquiátrico es bastante inestable pero ya podríamos descartemos ese punto el punto de cómo va a gobernar cómo va a gobernar cuando con una sierra dice que va a cortar todo y en un país donde los subsidios son importantes de hecho ¿sabes lo que me contaba Cristóbal Belolio que había estado conversando con él el analista político de la UAI que tú sabes que la gente algo así como la tarjeta VIP se subía al bus a donde fuera al transporte público y aparecía ¿cuánto te cuesta este pasaje con subsidios versus cuánto te va a costar sin subsidios en un claro intervencionismo electoral nadie lo va a discutir bueno y el plan platita ya pues claramente clientelismo lo que ustedes quieran pero el punto es que si tú amaneces tú apareces y dices se acorta todo esto de raíz vaya mía lo que es enfrentarte a los sindicatos argentinos entonces yo creo que por ahí entre los sindicatos se podrá criticar la gestión económica el 140% de inflación hay un punto pero los argentinos se han ganado los derechos en sus luchas democráticas han sido también ha habido estallidos en Argentina ha habido una población que se ha ganado sus derechos sociales y yo creo que lo que marcó esta campaña van a por tus derechos porque una cosa es que a mí me guste o yo quisiera un mejor control de la inflación pero porque el control de la inflación va a ser a costa de mis derechos y que es lo que pasa en Chile en Chile ha habido un ajuste severo para controlar la inflación y hoy tenemos un 10% de desempleo entonces y hay estudios hay suficiente información de que esta teoría de que la inflación se debe a los retiros de la AFP es por lo menos dudosa porque hay inflación en todo el mundo y en todo el mundo no hubo retiros de la AFP pero bueno ¿por qué la responsabilidad económica se tiene que hacer a costa de los trabajadores y las trabajadoras? y eso es lo que lo que perdió en Argentina esto de ya mejoreme la inflación mejoreme la economía pero no me quite mis cuestiones y lo que hizo mi ley fue amenazar los derechos con su motosierra bueno si considera que la justicia social es una aberración ¿qué más vamos a esperar? ahora tiene un problema y es que el candidato contra la casta ahora tiene que recurrir a la casta al día bueno ha estado como gatito miom 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 al día Bullrich le dio su apoyo pero claro le da su apoyo y comete el mismo error o acierto la historia lo dirá que comete Chile vamos en Chile cuando en la segunda vuelta electoral apoya al candidato caso o sea la ruptura de ese cordón sanitario que separa a la ultraderecha de la derecha tradicional digo vamos a ver si le va bien o mal porque tampoco esta fue la primera vuelta no está escrita no está clavada la rueda de la fortuna respecto de la segunda tendría que ser algo muy o sea a ver creo yo que es lo que puede ocurrir evidentemente Bullrich vamos a ver si todos los tampoco es tan simple como que todos los votos de Bullrich se van a ir que son 24% una cosa es que el líder diga algo y otra vez lo que pasa con el votante en la urna creo que acá pero lo que sí hay coincidencia bastante transversal que Sergio Massa es un hábil político muy hábil que además ustedes saben que cortó con Cristina Fernández con el kirchnerismo hablémoslo así de tal suerte que lo llaman el traidor pero hoy día es el niño símbolo de la posibilidad de no caer eso es súper importante para analizar la política argentina desde la perspectiva de un clivaje que no es el de izquierda y derecha me lo hacía un analista una politóloga que trabaja en Chile pero que es argentina es el peronismo y el antiperenismo pero dentro del peronismo sí hay derechas e izquierdas y Massa no representa la izquierda del kirchnerismo de hecho va a tener que acentuar su sello que es más bien liberal él llega al peronismo durante el gobierno de Menem como un como un delfín de Menem y ojo que ahí esta ola de populismo de derecha o de ultraderecha que estamos sufriendo en el mundo y en Latinoamérica o al menos en la región tiene su precedente ahí hubo una ola de populismo liberal o neoliberal con Fujimori y con Menem entonces esto tampoco es la gran novedad y vamos a ver qué pasa porque esto es candidatura todavía y vamos a ver qué pasa con Milley y vamos a ver qué pasa yo creo que de alguna manera porque además para qué analizamos Argentina si no es para mirar a Chile yo creo que hay un problema estructural con hacer una campaña de temor al candidato X el temor a Cass el temor a Milley porque obviamente que eso aglutina peras con manzana y limones pero una vez que quieres gobernar y tienes que satisfacer a sectores tan distantes que no tienen un programa común de gobierno ni político ni de gestión entonces los gobiernos empiezan a quedar entrampados yo creo que un paso es ganar una elección otro paso es hacer una gestión y ahí que yo creo que es importante que sea un hábil político porque se hace mucha escarnio de los políticos hábiles pero si es un político hábil con metas claras puede conseguir cosas que no consiguen la gente en sus trincheras tiene muy buena relación curiosamente con el Fondo Monetario Internacional con quien tiene que renegociar la deuda entre otras cosas ¿por qué quiere que me vaya para allá? no porque hoy día no tenemos opción interactiva entonces nos tenemos que juntar a contemplar las respuestas de nuestros auditores pero yo les voy a hacer una opción interactiva a ustedes a propósito de los Panamericanos que están pegadas con eso ¿quién es el más olímpico de la política chilena? a ver cuál sé te pusiste Juan Pablo Cárdenas usted era muy joven pero había una sección en la revista Análisis de el más este el más este lo que pasa es que a la ley le gustan los clavados no los clavados a ver oiga oiga no porque a uno a veces la clavan me refiero a la vacuna oiga oiga salga de ahí salga de ahí nos vamos ya ¿quién es el más olímpico? ¿el más olímpico de la política chilena? piénsalo ya para que no respondámoslo en la próxima clase profesora porque yo les tengo que decir que nosotros nos vamos pero tienen que quedarse en nuestra sintonía porque viene un tremendo programa que se llama Meta Violeta y que es el único el único programa programa deportivo para mujeres exclusivo para deportistas mujeres y conducido por la gran mujer Catherine Ibáñez así que bien ahora enseguida no se lo pierdan y nosotras chicas nos vamos a correr a ser clavados a nadar a hacer deporte como somos nosotras a nadar y a la más nadadora yo me levanto trotando y me acuesto trotando sí tenía una cara ¿qué te creo? cuéntame chau 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 Gracias por ver el video.